Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy estamos aquí en los Backrooms en Roblox y bueno, el día de hoy básicamente os voy a enseñar a cómo sobrevivir en los Backrooms porque yo sé que mucha gente tiene miedo y tal de los Backrooms pero pues voy a mostrar que literalmente son inofensivos y obviamente eso es lo que vengo a demostrar hoy Básicamente es un área recreativa los Backrooms, es como para divertirse y tal por eso tiene pues diferentes niveles y tiene uno que se llama los Playrooms que es para jugar y eso y bueno, aquí hay una luz roja que significa amor porque pues eso es lo que hay en los Backrooms, a pesar de que está solo porque si estás solo no hay monstruos ni nada de eso y pues eso, simplemente vienes a pasártela bien y ya está porque a más no, vale, aquí hay una flechita que alguien habrá dejado básicamente para que que camines y tal, sigas con tu vida pero ahora en los Backrooms porque pues no sé si se pueda salir de aquí honestamente pero pues sí, vamos a correr porque bueno, caminar honestamente que flojera y bueno, aquí pues son las habitaciones y tal aunque todos son habitaciones pero bueno bastante divertido y es que encima pues o sea, si quieres ver cosas en tu móvil y tal, hacer cositas ahí pues las puedes hacer porque no hay nadie que te moleste bastante bonita la verdad, o sea una habitación, bueno una habitación o no sé qué coño es esto unos pasillos bastante bonitos, repetitivos pero bonitos el piso pues creo que tiene alfombra así que pues te puedes dormir ahí y ya está no tienes que buscar más, o sea, ¿qué más quieres? y es que encima, o sea, si llevas el móvil y tal creo que hay como enchufes en las paredes a veces no estoy seguro pero creo que sí pues eso, o sea, te sirve, ¿no? o sea, pues ahí los enchufes y tal pues para cargar el móvil por si te aburres sí, creo que había visto un vídeo mira, esto es de amor y frío porque son diferentes luces pero creo que vi un vídeo en donde creo que había internet en algunos niveles así que pues, ¿qué más puedes pedir, no? internet, enchufes, pues bastante bien o sea, ¿qué más quieres? es que ¿qué más quieres? ¿qué puedes pedir? si los backrooms son amigables no pasa nada aquí a ver, vamos por aquí bueno a ver, esta habitación vale, pues no hay nada, pero está bien, ¿sabes? o sea, esta puede ser tu habitación y bueno, pues poco más creo que todo es lo mismo y no sé cómo coño salir de aquí pero bueno vamos a ir por aquí pues no hay nada, o sea, ya creo que, o sea, todo es un poco de lo mismo como, en plan, te puedes perder y eso pero bueno eh, vale, esto es como migrañas que te dan es normal mmm, sí es normal, o sea, son migrañas y eso pues que te dan bueno, aquí viene Pablo y Juan aplausos 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 y y y y y y y Gracias.